¡Un, dos, tres, cuatro! Veo caras largas por las calles Egoísmo, prisa y ambición Por respeto no entraré en detalles Tú sabrás si eres un cabrón Tú puedes ser hoy también testigo De esta puta mierda sociedad Si quieres cantar ahora conmigo Gritaremos juntos libertad Si estás deprimido Si estás acogido Yo sé cuál es la solución Relájate un poquito Fumate un canudito Es vuelto para el corazón No dejes que mande tu conciencia Si lo haces estarás peor Fumate una dosis de paciencia Ya verás que todo va mejor No sé si te habrán se ha dado cuenta Si lo ves acuérdate de mí La gente no es lo que aparenta Pero yo sí creo en el parchís Si estás deprimido Si estás acogido Yo sé cuál es la solución Relájate un poquito Fumate un canudito Es vuelto para el corazón Fumate un canudito Fumate un canudito En este planeta tan mentido Al que llaman aldea global No hace falta ser una adivina Para ver que está todo muy mal Si te sobrepasan los problemas Coge el micro y sube aquí a cantar Si quieres quedarte un par de temas Tú ya sabes lo que has de pasar Si estás deprimido Si estás acogido Yo sé cuál es la solución Relájate un poquito Fumate un canudito Es vuelto para el corazón Si estás deprimido Si estás acogido Yo sé cuál es la solución Relájate un poquito Fumate un canudito Es vuelto para el corazón ¡Suscríbete un canudito! 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 No nos podamos existir el gobierno importante